Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien en este maravilloso día. A petición de ustedes o de muchos de ustedes, llegamos hasta Comunayagua, uno de los municipios montañosos de la provincia de Sinfón. Como siempre, espero que el recorrido sea de su agrado. Nos vemos en la intro y continuamos con el video. Comunayagua es una ciudad y municipio de Sinfuegos, situado en la provincia de Sinfuegos. Está situada al este de la bahía de Sinfuegos, Comunayagua se extiende por 1.099 kilómetros cuadrados, incluyendo las llanuras, colinas y los 42 kilómetros de costa. Dichas colinas ocupan el 70% del territorio. Forman parte del sistema montañoso de Guamuaya y Cambray, donde está el Pico San Juan, que es el punto más elevado de la región centro-oeste de Ocuba, con sus 1.140 metros de altura. El municipio Comunayagua colinda al norte con el municipio de Cruces, al oeste con Sinfuegos, al este con Manicaragua, que pertenece a la provincia de Villa Clara, y Trinidad, que pertenece a la provincia de Santispíritus, y al sur con las cálidas aguas del Mar Caribe. Mis amigos, si te gusta este tipo de video, te invito a que te suscribas al canal y toques la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un próximo video. Como pueden ver, mis queridos amigos, este es el prado de la preciosa ciudad de Comunayagua. Es una de las arterias principales que tiene dicho municipio. No he tenido la oportunidad de visitar el Coppelia de Comunayagua, pero me dicen que en la provincia, aquí es donde se puede tomar el mejor helado que se hace en Sinfuegos. Seguimos nuestro recorrido, y aquí podemos ver la arquitectura de algunos barrios. En esta zona, es un lugar que se puede apreciar muy precioso para la vista, de los visitantes, los turistas incluso. Es mi segunda vez acá en este municipio, pero no había tenido la oportunidad de deleitarme con tan preciosa ciudad. También quiero señalar que me dicen que se realizan unas fiestas, unos carnavales, como decimos acá en Cuba, maravillosos para el disfrute de todos los ciudadanos de este municipio. Entre los lugares más exclusivos que usted puede visitar en un viaje a Comunayagua, en un tour, es el Jardín Botánico de Sinfuegos, un jardín maravilloso en su esplendor, a consideración uno de los más bonitos y completos de Cuba. También puede visitar al nicho, Manaroca, entre otros lugares turísticos, donde usted puede recrearse de una maravillosa vista, y una experiencia que no podrá olvidar jamás. Para que no te tomen de sorpresa, muchos de estos lugares, de estos sitios, se encuentran en lugares intrincados de la ciudad, un poco alejado, pero vale su disfrute. Como siempre les digo y lo comento, mis amigos, hasta aquí el video de hoy, espero lo hayan disfrutado al máximo. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.